Como voy a decir no, si me lo haces así, si me lo dices así Como voy a decir no, como voy a decir no Si me lo haces así, si me lo haces así Como voy a decir no, como voy a decir no 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 Yo soy auténtico como mi estilo, como mi Jordan y mi deportivo Como mi nephew buscando problemas, cuando lo encuentro no tengo motivo Yo solo quería un lío y ahora me hace todo el lío Yo solo quería un lío y ahora me hace todo el lío Dice que sueña conmigo y hace una noche que la he conocido Le gusta como pegamos, como lo hacen los malos y los ríos Soy un tipo sombrío y ella me saca todo el lío Soy un tipo sombrío y ella me saca todo el lío Dice que sueña conmigo y hace una noche que la he conocido Le gusta como pegamos, como lo hacen los malos y los ríos Yo solo quería un lío y ahora me hace todo el lío Yo solo quería un lío y ahora me hace todo el lío Cómo voy a decir no si me lo haces así, si me lo dices así Cómo voy a decir no, cómo voy a decir no Si me lo haces así, si me lo haces así Cómo voy a decir no, cómo voy a decir no 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 Tengo lo que andan buscando Y si se nota lo sé Paso tengo buen olfato Por eso te voy a ofrecer Se quedó aquí todo el rato Sabe lo que voy a hacer Cojo al destino y lo mato Yo sé que vuelvo a nacer Es como el colocado Pero sin darle a la mierda Me da la fuerza de un rayo Cuando yo toco tu piel Como un gol en la hinchada Te pido otro otra vez La dejo bien agotada Y eso que le saco diez Ando metido en lío Ando saliendo del lío Tengo el pecho cosido Tengo el coco vendido Dice que ando perdido Llega la sangre al río Solo busco la verdad Y esa bitch me metí ¿Cómo voy a decir no? Si me lo haces así Si me lo dices así ¿Cómo voy a decir no? ¿Cómo voy a decir no? Si me lo haces así Si me lo haces así ¿Cómo voy a decir no? 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 Si me lo haces así ¿Cómo voy a decir no? Leo, 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 Leo Si se pone por medio Tu luz y destello Moni y yo Se me tira el cuello Se me tira el cuello